Muchas gracias, señor presidente. Se calcula que la reordenación de la banca ha movilizado más de 100.000 millones del Estado, dinero que se nos niega en muchos casos para la gente, por ejemplo, ahora mismo con la problemática de los comedores escolares. Esto no es demagogia, son números y la gente ahora mismo tiene mucha indignación. La gente no entiende que Bankia, por ejemplo, se compre por el Estado y eso no repercuta en ningún beneficio para los ciudadanos. Que un banco malo gestionado desde el Gobierno sea incluso más malo que la banca privada. Los hipotecados, los usuarios, los que piden créditos no lo entienden. Y la gran pregunta es en qué puede beneficiar a un ciudadano que el Estado se haya gastado el dinero de las políticas sociales en pagar la deuda de los bancos. Si esto no repercute en ningún beneficio para el hipotecado con dificultades para pagar o para el empresario que necesita un crédito. Lo poco que ha cambiado ha sido gracias a plataformas de lucha ciudadana, como la plataforma de afectados por la hipoteca, una lucha de uno a uno porque la propuesta legislativa, después de las miles de firmas recogidas, ha sido modificada de tal manera que ya resulta muy difícil de reconocer por sus promotores. Y todo ello a pesar de que la Unión Europea ha advertido a España de que debe cambiar la legislación. A veces parece que las directrices de Europa solo se acatan cuando interesa a alguien. Porque los bancos siguen desahuciando cada día y el prometido crédito necesario para la economía no fluye a pesar de múltiples promesas y engaños. Entonces la gente se pregunta ¿de qué nos sirve haber prestado millones de euros a fondo perdido a la banca? Nuestra propuesta es para que sí sirva de algo. La decisión del Gobierno del Partido Popular de hacernos pagar las pérdidas generadas por el sector financiero, aglutinarlas en un banco malo, no es una decisión adoptada en interés general. El Sareb ha adquirido ya más del 40% de los activos tóxicos de la banca y los adquiere con dinero público. 2.000 millones aportados por el Estado a constituir la Sareb y 50.000 millones garantizados por deuda con garantía del Estado. Y todo ello para acabar finalmente en muchos casos vendiéndoselo a fondos buitre que hacen su agosto aquí. Encima el Sareb funciona con total opacidad y lo que reivindicamos es básicamente proteger a la población local en detrimento de los intereses de los mercados financieros, rescatar en definitiva a las personas. Y una segunda opción es que sobre la brecha salarial, durante los últimos años la brecha salarial entre el asalariado y el empresario que cotiza en bolsa ha crecido exponencialmente, especialmente en estos años de crisis, y la inexistencia de reparto de rentas ha incrementado enormemente la desigualdad y desincentivado el consumo. En el año 2012 el salario medio de los directivos de empresas aumentó un 3,16% y el de los empleados disminuyó aproximadamente un 1% en las empresas que cotizan en el IBEX 35. El objetivo que plantea esta proposición no de ley es precisamente establecer estas limitaciones cuando se trata de bancos que han percibido dinero público para ser salvados. De igual modo entendemos que ha de prohibirse que los miembros de los órganos directivos de dichos bancos reciban una indemnización por su partida o primas por su contratación. La inmoralidad que reina en la economía española ha de encontrar una respuesta en este Parlamento y por eso nuestra proposición insta al Gobierno a que realice los cambios normativos necesarios con el fin de obligar a las entidades financieras que hayan percibido o perciban dinero público tanto del FROP como de los mecanismos que se creen para garantizar su viabilidad a cumplir con un compromiso de responsabilidad social y buenas prácticas empresariales con la población. Entre otras cosas pedimos que se renegocien las condiciones hipotecarias de las personas que tienen dificultades para pagar la hipoteca, destinar un 30% de sus beneficios a obra social para que pueda revertir en la gente, eliminar indemnizaciones a los directivos de los consejos y adecuar las retribuciones de los miembros de los consejos de administración a la situación salarial de los trabajadores. En definitiva, opciones todas y propuestas todas de sentido común y que la gente entendería que se pudieran adoptar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.